Acarí Hoy, 2 de agosto, el municipio de Acarí está celebrando sus 237 años de fundación. Acarí es conocido en la provincia de Ocaña como el rincón cultural del Catatumbo y la tierra del Encanto Barí. Nosotros los acaritenses nos caracterizamos por impregnar a nuestras actividades el tema cultural. Nos destacamos por nuestros mitos, nuestras leyendas y nuestras tradiciones. La leyenda del Encanto Barí nos permite a nosotros contarle a todo el mundo que tenemos dentro de nuestra sangre la tradición indígena, pero también la tradición romántica que nos permite acercarnos a esas mujeres hermosas que habitan en nuestras tierras. Nosotros los hombres trabajadores permitimos mostrar con todos estos eventos culturales cómo somos los acaritenses depujantes que a pesar de las dificultades salimos adelante, a pesar de nuestros obstáculos y de las situaciones que vive el país muchas veces nos nace luchar y soñar y permitir vivir alegres como cualquier colombiano.